Y uno de los directores más reconocidos en sección oficial ha sido Mike Lee, que es un director que tenía 83 años. El director británico que ha hecho películas como, bueno, películas como, sobre todo una gran película como Secretos y Mentiras, pero que es famoso por ese rarismo social habitualmente muy duro de personajes con una vida muy complicada. Aquí en mi única familia cuenta la historia de una mujer insoportable, interpretada por María Jean-Baptiste, que fue la protagonista también de Secretos y Mentiras, unas secundarias de Secretos y Mentiras, y que es una mujer que desde el principio está enfadada con el mundo y lo paga con su hijo, con su marido, con sus hermanas. Entonces en esos enfados, pues de pura exacerbación, tiene su gracia, hay gente que se ha perdido mucho en él. Pero a mí es que me ha ido tensionando cada vez más, y dice, pues esta mujer, que le pasa, que le pasa, que le pasa. Y ese trauma, pues vas viendo que sí, que va a aparecer, va a aparecer. Y a mí es que me parece todo tan increíble que una mujer así, 24 horas al día, no dura mucho, porque es tan intensa, tan agotadora, tan previsible, que es que la película tiene muy poco punto, muy poco contrapunto, muy pocos matices, es un personaje absolutamente exacerbado, y bueno, en general las críticas han sido muy positivas, un puñetazo de Mike Lee con la realidad, y a mí sinceramente me ha parecido personajes y una película agotadora en su existencia. Gracias.